Hola, ¿qué tal? Buen jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Ante el incremento de contagios de coronavirus en Guanajuato, así como la evolución de la variante Omicron, los representantes de la Alianza de Maestros en Guanajuato sugieren que se suspendan las clases que ya estaban siendo presenciales. En rueda de prensa, la Alianza sumó voces a nivel nacional, entre ellas a Teresa Paulino San Germán representando a Guanajuato, que mantuvo la postura al señalar que mientras no desciendan los contagios no se debe de volver a las aulas. Tras la primera semana de regreso a clases en Guanajuato, la Secretaría de Salud identificó 64 contagios en 41 escuelas. El 39% de los casos fueron identificados en primaria, 34 en secundaria, 20% en bachillerato y 5% en preescolar. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó que actualmente en toda la entidad hay 455 pacientes de coronavirus hospitalizados en distintas instituciones. De ellos, 373 se encuentran sin ventilador, solo siendo asistidos por personal, pero 79% sí requieren de este aparato para poder respirar. Además, en las últimas horas se confirmaron 2.067 nuevos casos positivos a este virus. Del 2020 al 2021, las carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo incrementaron en un 6.25% y Guanajuato ocupa el primer sitio, de acuerdo al análisis que presentó el Observatorio Nacional Ciudadano. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el caso de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados en Guanajuato durante los 12 meses de 2021, hubo un total de 52.261 carpetas de investigación por cometerse varios delitos. Destaca el de narcomenudeo, ya que fueron 23.976 carpetas de investigación y en el segundo delito es el de amenazas con 9.212 casos. Mantente informado a través de zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.